Capsotrigona mexicana Las abejas viven en sus casas que se llaman mancuernas. Las mancuernas están hechas por dos jarros de barro que se pegan entre sí con barro mojado en las orillas, o en la boca de estos. Debe hacerse un orificio en el que se coloca un tubo de cera con un poco de propóleo, para que las abejas puedan entrar. En estas mancuernas llegan a vivir hasta 2.000 abejas. En esta comunidad de abejas existe una reina, obreras y zánganos, y producen una miel más ácida que la común, y pueden utilizar su sabor y aroma por más de 10 años sin tener que utilizar algún tipo de químico. Una colonia de abejas, Cicnegme, puede llegar a producir un litro y medio de miel y tardar en producirla 8 días. La cosecha de miel se realiza en abril y mayo, ya que las abejas pueden recuperarse rápidamente y seguir produciendo. Algo muy importante es que debe realizarse este proceso dentro de una carpa, para evitar que los depredadores de esas abejas las dañen. El proceso de recolección de la miel es muy especializado, y hay que saber hacerlo con mucho cuidado, porque hay que abrir la mancuerna de la parte de arriba con precaución o rompiéndola, y la parte de abajo se pasa ahora a la parte de arriba y se coloca un jarro nuevo y se une de la misma manera. También se extrae el propóleo, que es una alternativa de jarabe. El propóleo es utilizado para suplementos alimenticios, la cera es utilizada para pomadas, y la miel se utiliza para la elaboración de cosméticos, champús, cremas o geles. Incluso los habitantes de Quetzala utilizan la miel como cicatrizante, ya que es muy buena para esto. El litro de miel llega a venderse hasta en 280 pesos el litro, y son 150 socios que realizan esta actividad, que en total obtienen 3.300 litros de miel por año. ¡Suscríbete al canal!